¿Qué pasa gentucilla? Nada, aquí otro unboxing de BT23 con mis amigos en Madrid Pero antes quería deciros que si no habéis cogido entrada para el regional de Montalfan aquí en Madrid, en Alcobendas Corred, o sea, está el link en la descripción Vamos a hacer que el juego siga siendo tan estupendo como es, ya que el Fusion ha unado muchas fuerzas con Masters Y yo creo que dentro de un par de meses va a entrar muchísima gente, ya que funciona es bastante fácil Y les va a faltar chichita Y Masters es la chicha que se necesita para los juegos Así que nada, espero que os mole el vídeo, espero que os metáis en el link y compréis vuestra entrada Porque nos vemos allí en Alcobendas el próximo 23, el sábado, dentro de dos semanitas Y recordad que si queréis algo de la web de montalfan.com, meteros con el código BUBIÑO11 que está por aquí Así que nada, os dejo con el vídeo, hasta ahora Hola chicos, ¿cómo estamos? Hemos venido a Madrid y se ha acabado terminando de coger una caja de 20-23 Vamos a ver qué le sale, es culito, va a entrar en el juego, se le come el frío Nada, ya ha entrado en Fusion, está entrando en Masters, a ver si lo consigue Así que nada, vamos a ver qué le sale, Madrid perdido, nada, vamos a ver Bueno, vamos a ver qué le sale, he encendido la antorchita, a ver si se ve bien A ver si tiene suerte, tengo hasta las manos temblando Tengo hasta las manos temblando ¿Nos traen comidita? Muchas gracias Vamos a ver, vamos a ver qué le sale, Navarro, le va a salir algo A ver el box topper que le sale Oh, mira, una Special Beam Canon, un SR, de azul, ya te ha salido un SR, ya... Vale como 10 centímetros Vamos Abre la de pre-release primero ¿Esta? Sí A ver qué le sale, a ver qué sale No se abre así, pero ahora te enseño cómo se abre los sobres No te preocupes, vamos a ver qué le sale de pre-release A ver si sale esto Abrelo bien, brother Ojo, un líder pre-release, muy bien, el verde de Trunks Bastante bien, bastante bien Vale, vamos a hacer una cosa, para que no se te manchen Vale, Navarro se ha comprado unas fundas Y lo voy a meter ahí Vale, saca los sobres de aquí Y todo lo que abras lo metes en la caja Así no se te manchan, ¿vale? Vale Venga Sí, hay 24 Venga Mira, para abrirlo tienes una pestañita aquí, mira Vale Y tiras hacia abajo, eso es Esto es de Super De Master, sí, Super, sí Mira, mira Ojo, la abierta la primera Mujer sin rostro, solo te digo eso Mira, vale, sigue, 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 dale, dale Trunks Venga, Goku, dale prisa Krilin, ojo, eh Ojo, está nerviosa Está nerviosa Vamos, Gilito A ver qué le sale a Gilito Mira Ojo, mira Madre mía Y una R Vale, vale, vale Las dos últimas, separan las dos últimas Vale, déjalas aquí Encima Eso es Dale, dale, dale Eso es como se trabaja Deja esa aquí Nada más Uy, qué mal, ¿no? Uy Uy, qué mal Uy, qué mal Uy, qué mal Estoy intentando a ver si se apunta al regional de Montalfan, chicos Que lo tenéis abajo para comprar las entradas, ¿vale? Va a ser en Huffington Madrid Norte Vamos a ver qué le sale Uy, mira, le ha salido una pita Está saliendo cosas del Gohan del futuro, ¿eh? Muy bien, venga Oh, te ha salido un SR Bien, un Zamasu, ojo Ojo, un Zamasu, un SR, bien Estas tres últimas las separas Que son Es rara El foil Y la SR que te ha tocado Vale, ahora después la vamos a meter en En tal Vale, 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 vale Vamos a ver qué le sale Estoy con las manos que me estoy dejando en los hombros, ¿eh? Que lo prometo Ojo, ¿eh? Que bien Ahora no te dice nada de mujer sin rostro Ahora no te ha dicho nada Claro, no le interesa Ojo Irene la friki se ha comprado una de Digimon Así que Vamos a ver qué le sale Ojo, mira Un líder foil de Gohan del futuro Te he dicho que Al final vas a jugar Gohan del futuro Ya verás Ya verás Al final jugada Gohan del futuro Vale, vale Vamos con ello O ahora Ahora mal Ahora mal Ahora mal Vamos a ver qué le sale Mira la Kefla de líder Vale Venga, ahí lo tienes Dale caña, dale caña Androide 18 Vamos a ver qué le sale al final Mira, tiene un picolito azul foil Y el campo de los androides Ojo, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Vamos con ello Ya estamos terminando BT23 y esta gente está muy loca Al final me compro yo, ¿eh? Madre mía Al final Rubén también entra También entras a Masters Mero Os habéis perdido Os habéis perdido Os habéis perdido Madre mía que aventuras más fails que Estamos haciendo, chavales Mira, lo tienes Mira un líder Zamasu, guay Mira un goku el capture vale vale y ya está una de rebale vale que está guardando todo ahí en esos sobres eso está bien eso está bien venga gilito vamos gilito vamos que tú puedes gilito me estoy tomando aquí un refrigerio mira mira te están saliendo cosas de gozan del futuro a las 28 faltan las sr mira ojo vale eso es para u7 que es el que juego yo está muy bien ese de que es muy bueno es muy bueno jugué el otro día con él y le estuve enseñando y le enseñé lo que era capaz de hacer sí sí pero bueno mira androides vamos a darle a ver qué le sale vaya apertura más improvisada que hemos hecho mira un un foil mira por ahí veo una sr la r mira radix ojo muy bien una sr de radix la verdad que te han salido srs azules pinta no sé por qué me huele que te va a salir en una secreta ojo como te salgo una secreta en tu primera caja sí ojo recordad que si queréis más caja montalfan.com código 1 11 os hacen un descuento muy rico y a mí me ayuda a seguir creciendo mira un tronc mira para para el futuro te lo he dicho gohan del futuro muy bien vas a por rojo es un ojo un rojo player un gojo gojo player cuando quieras abrir una digimon madre mía si hay de pokemon también y aquí en la tienda está al lado hay muchos ojo mira la foil del campo de y la colifla super saiyan aquí va a salir aquí va a salir aquí va a salir de abajo déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí déjalo separado eso es vamos a darle vamos a darle madre mía muy bien mira 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 la mujer sin rostro se cabrea se cabrea ojo ojo madre mía bien mira un gohan y ese vegetal es difícil de conseguir en todas las cajas que he abierto yo tengo dos si ya no vale una mierda no vale una mierda y nada pero es difícil de que te salga no sé por qué pero ahí lo tenemos vamos a ver vamos a ver está saliendo perfecto chaval tiene mejor rating que yo casi de abrir vale 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 después de la que el día o las son de las mira mira gohan rojo el futuro que te he dicho yo al final juego rojo gohan rojo ojo que no es mal de que es buena idea es buena idea se la dejo para el final sí sí dice navarro que esa va a salir esa va a salir vamos a ver si sale corono ojo eh la scr viene ahora ya lo he visto lo he visto se brilla mucho se brilla mucho se pone nervioso era una broma pero más más cosas rojas esta era android 18 pero la cosa roja si yo por lo que tú tienes mira una kefla líder vale hoy mira mira vamos a abrir nada abre aunque ha dicho tú que sale cosas guays aprovecha abre abre ese venga a ver a ver que sale por aquí a ver aguante la gente madre mía de verdad es que es un arte madre mía con las morcillas que tenemos vamos a ver con la mano venga mira mira cojas del futuro ahí lo tienes dale prisa dale caña vamos a mi krone ojo me ha salido una ssr del picolito ojo éh algo salvo algo salvo dame las tres últimas las tres últimas eso es aquí las tenemos aquí las tenemos esa mujer sin rostro que tiene corriendo el picolito vale 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 mujer sin rostro quieres abrir uno elige uno que no va a salir nada venga quieres que vayan fundando esas no las sr si quieres las sr solo a ver a ver mira mira qué le pasa a la mujer sin rostro tiene dedos o morcillas mujer sin rostros a ver a ver madre mía no os volváis locos que tenemos que colocar todo vale que le va a salir le va a salir veo que brilla una ma y una kefla ojo y un bellito un bellito verde ahí lo tienes ahí lo tienes bellito verde vale una sr guay las tres últimas para navarro las tres últimas esa no vale ojo pero venga que se está yendo el foco venga sí dale venga rápido madre mía se van a marear con vosotros mira le ha salido otra cosa que brilla por ahí sí como mira de un 7 el goku un 3 5 de 4 bueno vamos esto no valdrá un par de euros seguro ojito bueno ojo vaya par de euros venga chele dale las l que ahora aquí en medio madrid abriendo cartichas de dragon ball que no muera este juego por dios que no muera ay pobrecito por ahí perfecto mira más gohan del futuro para que juegue rojo amigo ahí lo tenemos 10 minutos ya de vídeo ojo vale un buu gordo y un goku no ha salido nada a la chele hacerlo por ahí no esa no esa no es así las dos pero le decías el yo separa uno que creo que va a salir vale te separo yo uno que sé que va a salir es este el ultra instinto siempre un 3 5 siempre te dejo aquí porque voy a abrirlo en donde no va a salir eso es en el de s este no sale nada no te imaginas que sí que sale la secreta ahora te imaginas que sí que sale la secreta ahora te imaginas ojalá como se me da ya es que un poco se habla ojo eso es ponla aquí si no para que estén más o menos para el final eso es los androides de los primeros que son para pobres mira el líder de google que está saliendo un 7 ojo no puedo jugarlo al final un ramazo y un truco para gohan del futuro hay un deck rojo que se fusionan gohan y truco del futuro sí 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 hay que decir que gil no ha visto nunca dragon ball sí a ver si lo he visto pero que es algo bueno de verdad más un 7 más un 7 le está saliendo esa no en salón en salón que la tenía separada él bueno pues ha dicho que salía mira la de 6 de un 7 ya tienes dos de las sr para jugarlo ojo eh ojo ahí lo tienes faltan sprs y sr así que en los que quedan tiene que haber cosas eh pues tendrían que venir dos sprs mira mira una una kale y un y un master también del gohan del futuro porque tiene que juegue gohan del futuro vale y queda el de rubén a ver que le ha salido vamos a verlo venga que brilla que brilla dale caña un broli vale un broli y un time machine las dos últimas para navarro vale último sobre el que he dicho que ve algo y después el mío que he dicho yo que ahí va a salir aquí va a salir yo lo sé dale cañita Ernie ahí se brilla algo mucho eh ahí es sr mínimo o spr vale mira un sr de zamasu amarillo verde bueno algo es algo y más gohan del futuro y vamos a abrir este sujeta a gil vamos a abrirlo creo que falta el spr es que no te han salido sprs pues no creo que me salga y es raro eh mira 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 has visto quien abre sobres por encima de sus posibilidades caulifla vale ahí te estás poniendo nervioso ya hay tres cartas no hay nada esto brilla mucho esto mínimo es un spr como es un scr nos coronamos tú que crees coronado coronado como un arcofánico es una spr amigo no es no es scr es una kefla mirad la spr que bonita es ahí tenemos a caulifla aquí tenemos a kale y esta es kefla o sea es muy bonita muy bonita te ha tocado una kefla y nada por aquí pues nada hemos terminado la apertura ¿qué te ha parecido? ¿estás decepcionado? ¿cómo lo he decepcionado? pero bueno con su primera no con su primera mucho gusto eso es va a meterse en máster voy a intentar que vayan racional algo preparado con alguna baraja que prepare va a ser complicado eh va a ser un buen reto voy a intentar hacerte una vez sin saber nada que sirva que sirva para algo pero bueno vamos a ver que ha salido a ver déjalo en navarro que ha salido de sr a ver no esta no ah esta es el spr no me he fijado pero la ticolo no es la normal es la spr si bueno mira vale vale ya decía yo me falta una me falta una me falta una me falta una esta vale mira tenemos tenemos 6 sr que le han salido bastante bien siempre que sea abrir un 7 siempre es bueno le han tocado 2 decente después le han tocado 2 para zamasu un bellito y un radix que si juntamos con el especialín pues ya tienes algo de corea azul y después de ese sr me ha salido la ticola de amarillo y el piccolo así que no y tan mal y ahora por la deneción me voy a comprar vale así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo recordad hay todavía entradas del regional de Montalpan por favor me enteros y ire a jugar hay que reventarlo hay que reventarlo y dejar más test lo que corresponde de verdad adiós y